¿Cuál es la progresión? El partido contra el Pontevedra, contra un filial, que también teníamos ganas de medirnos, a ver también un equipo contra equipos, contra jugadores jóvenes, ha salido bien y pensar ya en este fin de semana que tenemos un partido muy difícil, muy duro y contra un rival que nos motiva mucho que es el Laude Orense. Bueno, y creo que todavía nos falta mucho. Creo que estamos en una buena línea, pero creo que tenemos que exigirnos mucho más. Los resultados cada vez van a llegar, pero tenemos que centrarnos en el trabajo, en intentar ser un mejor equipo, mejor bloque, ser un equipo mucho más compacto, probablemente tener un poquito más de acierto hacia portería rival, que, bueno, siendo un equipo tan joven, por eso estamos todos los días trabajando para intentar mejorar el acierto en área rival. Y bueno, creo que todavía nos queda un camino largo de mejora. Creo que estamos en la buena senda, pero tenemos que seguir, podemos pararnos y el equipo tiene que ir a mucho más todavía. Bueno, creo que interpretamos mucho mejor las fases del partido. Hay momentos donde nos toca a veces ser protagonistas, donde nosotros somos un equipo que intentamos igualar en muchas zonas del campo, intentamos ser ganadores en esos duelos individuales, sabiendo que muchas veces nos enfrentamos a jugadores que tienen mucha experiencia en la categoría, jugadores probablemente con mayor edad, donde interpretan también muy bien la hora de ese fortejeo de uno para uno en algunas zonas del campo, y creo que intentamos también mejorar el tema de la circulación, ser un equipo muy dinámico, con mucha movilidad por dentro, intentar sacar balón rápido de zona para esas zonas exteriores, donde nuestros extremos son jugadores muy veloces, intentar llegar a esas posiciones, pero luego, bueno, en campo contrario, pues ser un equipo vertical. Creo que cada vez el equipo lo está interpretando mejor y creo que esos pequeños detalles los estamos cada vez ganando más en momentos puntuales del partido. Sí, bueno, Orense es un equipo muy bien formado, un equipo pues casi hecho a dedillo. Uno de los candidatos a lograr el ascenso por plantilla, por jugadores, porque está muy bien trabajado, tiene unos comportamientos, sobre todo con balón muy dinámicos, jugadores que ofrecen muchas líneas de pase, muchos jugadores por la zona central, y bueno, en su campo, también un campo en Oira donde están jugando ahora mismo, es un campo con unas medidas reducidas también, y bueno, que acumula muchos jugadores por dentro, un equipo que también tiene experiencia y que, bueno, lo está demostrando hasta esta jornada, donde, bueno, hasta ahora todo habían sido victorias, salvo el empate con el Gran Peña y la última derrota ante el Brava Dás en un penalti, bueno, que es que una situación puntual, pero en general me parece un muy buen equipo, donde en casa ha ganado todo, y donde vamos a tener que hacer un muy buen partido, pero estoy seguro que lo vamos a hacer y que vamos a poner las cosas muy difíciles, somos el Hugo B, pero vamos a ir con todo a intentar conseguir los tres puntos. ¡Gracias!